Y el Ministerio de Trabajo a través del Servicio Nacional de Empleo invita a las personas interesadas a participar en la jornada de empleos que se realizará este viernes en Santiago. Entre las vacantes disponibles se encuentran servicio al cliente, agente para la entrada de órdenes y auditoría de órdenes. Para las vacantes del servicio al cliente y agente de entrada de órdenes, los solicitantes deben tener bachiller aprobado, dominio del idioma inglés, buena redacción y habilidades de comunicación, experiencia en puestos similares, así como atención al detalle. En cuanto a la vacante de auditoría de órdenes, los interesados deben disponer de flexibilidad de horarios, capacidad de análisis, entre otras. Dicha jornada se llevará a cabo en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde en el Salón de Actos de la Gobernación Provincial de Santiago.